Esto es Aurelio Jiménez y sus soldados de la sierra, oiga. Por hondo que sea el abismo, yo sé que voy a salir, el día que me llegue la muerte, me quitará de sufrir, de la tumba si no salgo, yo sé que será mi fin. Por eso yo en este mundo, soy alegre y parrandero, me gusta gozar la vida, también gastar el dinero, guardarlo sería un pecado, muerto pa' que lo quiero. Si Diosito me dijera, que voy a vivir cien años, la vida sería distinta, ni penas ni desengaños, amigos no somos nada, de cualquier rato nos vamos. Amigos que están presentes, escuchen lo que les digo. Las tardinero es un lujo, no es un dinero perdido, cuando estés agonizando, se acuerdan de lo que digo. Amigos ya me despido, disculpen lo mal cantado, el tiempo pasa volando, eso ya está comprobado, el día que menos lo pienses, es estar sepultado. Si Diosito me dijera, que voy a vivir cien años, la vida sería distinta, sin penas ni desengaños, amigos no somos nada, de cualquier rato nos vamos. Gracias. 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 Gracias.